Ychun Taragonesista, también en Zaragoza, pide al equipo de gobierno que renegocie la deuda del plan de pago a proveedores de 2012. Además apuntan que se reduciría el presupuesto que destina el consistorio a pagar la deuda con los bancos. Que no pierda ni un solo día más. Que existen posibilidades reales en este momento de renegociar esta deuda y rebajar sensiblemente la factura que estamos pagando todos los zaragozanos y todas las zaragozanas en materia de intereses, en materia de gasto financiero vinculado a este préstamo del ICO del año 2012.